Vamos a hacer garabatazo, y luego, luego lo coloreamos Vamos a hacer garabatazo, garabatazo, garabatazo Por el poder del prima luna Hoy yo nací en la estrada Te lupa por el amor y la justicia Hoy soy la luna Y te castigaré en tu nombre de la luna Hoy yo nací en la estrada Hoy yo nací en la estrada Te lupa por el amor y la justicia Hoy yo nací en la estrada Te lupa por el amor y la justicia 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 Hoy yo nací en la estrada Te lupa por el amor y la justicia Te lupa por el amor y la justicia Te lupa por el amor y la justicia Hoy yo nací en la estrada Hoy yo nací en la estrada Te lupa por el amor y la justicia Te lupa por el amor y la justicia Te lupa por el amor y la justicia Hoy yo nací en la estrada Te lupa por el amor y la justicia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.